Galletas integrales y muchas otras más, pero tan solo 80 pesos. Llegó la rica galleta casera a la puerta de su hogar. Tenga por su rica galletita, 60 pesos la carita de galleta. Llegó una vez más la galleta casera a la puerta de su hogar. 60 pesos la cajita de galleta. No se quede con las ganas de la rica galletita. 60 pesitos la cajita de galleta. Claro que sí, 60 pesos la cajita de galleta. Llegamos a la puerta de su hogar. También cortamos con la que va a ir a ver como el concierto. Pero no se quede con las ganas de galleta. La galleta de galleta. La cajita de galleta. Por el suelo 80 pesos. 60 pesos la cajita de galleta. 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 Llegó una vez más la galleta casera a la puerta de su hogar. 60 pesos la cajita de galleta. No se quede con las ganas de la rica galletita. 60 pesitos la cajita de galleta. Claro que sí, 60 pesos la cajita de galleta. 60 pesos la cajita de galleta.